¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo se encuentran el día? Espero que se encuentren muy bien y lo están pasando bastante, bastante bien. El día de hoy, como ya ven en el título, voy a contarles todo lo que tienen que saber acerca de la nueva actualización que está el día de hoy, el 13 de agosto. Así que vamos a empezar por las recompensas y de ahí vamos a ir a eventos de Firework y los drops de materiales, donde conseguirlos y donde intercambiarlos. Lo largo de las recompensas diarias que nos van a dar a lo largo de estos 7 días y eventos de mejoras, el pattern event y un poquito de demás cosas que hicieron cambios en la versión japonesa. Así que vamos para allá gente. Muchas gracias por el apoyo que me han brindado en los distintos videos que he hecho. Agradezco un montón y gracias por su comentario y sus like gente, pero sigamos así y gracias por el apoyo en todo corazón. Bueno, lo principal. Recuerden que aquí en lo que viene a ser su correo o su opción de entrada, van a encontrar ciertas recompensas que fueron por el apoyo que nosotros hicimos al canal de YouTube, que fue suscribirse, ¿no? Que esto aparecía en las noticias principales cuando vives el juego y te van a dar 8 diamantes, un ticket de la parte 1 y un ticket de la parte 2. Aparte de eso, nos van a dar esto y otra, había otra recompensa por una actualización que hicieron después, yo creo que después de que se acabaron esta actualización, hicieron otra porque había varios problemas. Muy bien, lo siguiente. Hablemos del evento fireworks, que es lo más interesante yo creo actualmente o lo que más llama la atención para muchos, ya que nos van a dar skins de armas de ciertos personajes. Así de cierto, no sé de qué personajes sean, pero me puedo dar una idea, por ejemplo, supongo que serían caballeros sacros y no creo que de quién, pero son SCRs, este obviamente es de Gila, pero bueno. Hablemos de los materiales, cómo conseguirlos y cómo canjearlos, así que muy fácil. Por ejemplo, para conseguir el drop de los materiales, el material básico se consigue uno por día en misiones del evento del festival. Estas misiones del evento son, podrían ser estas, por así llamarlo, que estas se consiguen una de cada una diario. Lo que ustedes están viendo es el día de hoy, 13, repito, que las misiones del día de hoy es, habla con 7 personajes y dan un cristal verde, completa 5 stage libres. Ahora vamos a mostrarles cuáles son los stage libres y come 5 platillos propios y nos dan un cristal amarillo. Como pueden ver, el stage libres ya lo hizo porque estoy farmeando un montón y pues conseguí el cristal córpura de los stage libres. Entonces, ¿cuáles son? Ok, los stage libres son todos estos de aquí, donde tú consigues materiales con equipamiento o para subir estrellas. Así puede ser en cualquier aldea, de la primera a la sexta aldea, pueden encontrar esos stage sin ningún problema. Ok, entonces, como ya saben, pues aquí vienen. O incluso en la mazmorra pueden llegar a conseguir estos materiales. Pero, bueno, es esto. Ahora, ya que estamos aquí, los drops de materiales, ¿dónde los vamos a conseguir? Los materiales básicos que nos piden para intercambiar cosas en el fireworks event. Muy fácil y muy sencillo. Como pueden ver, para combinar aquí, nos piden esto. Por ejemplo, pues yo ahora mismo ya no tengo, pero te piden esto. El pergamino, la llamita y el cristal como tal. Entonces, lo mismo. Entonces, te dirán, ¿dónde consigo el pergamino y la llamita? Ok. Los pergamino y las llamas se consiguen en stage principales, stage libres, stage de jefes, de donde sacan ustedes los demonios. Completando demonios, la cueva de entrenamiento y mazmorra, como podrá ser el fuerte solgres. Eso sería en donde podemos conseguir los pergaminos y las llamas, o los fuegos, como le gusten llamar. Entonces, una vez hecho esto, ustedes vienen aquí sin mayor problema, porque para intercambiar esto, les piden una pirotecnia, o les piden un explosivo, o esto que fue o pirotecnia, no sé cómo le quieran llamar. O tronadores, aquí se le conoce acá, uno de ellos se conoce así. Entonces, nosotros podemos conseguir todo esto en los siguientes stages que les dejé de todas maneras. Toda esta información yo la saqué de una página, la página la voy a dejar en la parte de abajo en la descripción, no se me va a olvidar. Así que, muy bien, ya me han explicado eso. Los intercambios, ¿cuáles conviene intercambiar? Por ejemplo, vamos a completar este. Y vamos a hacer, como pueden ver, puedo hacer uno de estos explosivos, que son varios. Lo haces, y ok, tú vienes, bueno, ya lo tengo, ¿ahora qué hago? Bueno, ahora hay intercambiar, ¿no? Hay distintos, distintos intercambios, como ustedes pueden ver. Encontramos esto donde nos da 5 cofres de, 5 cofres de oro de SCR, por un, por un fuego pirotecnia, o una, sí, son fuego pirotecnia al final. 60 materiales para subir los equipamientos por una bomba y 5 estrellas de despertar de equipamiento SCR por un fuego pirotecnia, que es lo que vamos a cambiar, que sería lo más inteligente. Una vez que hayas completado 6 veces, o sea, hayas intercambiado aquí 6 veces, te darán el arma en cuestión que está arriba. Así que, por eso, ustedes no se preocupen. Como pueden ver, dan distintos, distintos intercambios, distintos recompensas por los intercambios. Eso creo que estaría bastante interesante si sacaste a la Camila y no tienes para subirla. Esto te viene bastante bien, junto al primero, donde dan 2 pendientes por uno. Yo creo que está bastante bien, bastante interesante. Como saben, estos materiales son para subir los, subir lo que vienen a ser los trajes o las skins de los personajes. Y, pues, libros, ¿no? También te dan 6 libros por cada uno, pero como repito, son 6 libros, son 6 libros, 5 estrellas. Entonces, viene bastante bien porque con 6 libros haces 1 o 6 estrellas. Entonces, está bastante, bastante bien, pues, en ese sentido. Ok, yo voy a intercambiar por esto porque la verdad es lo que más me conviene de este. Porque creo que de este no me conviene. Bueno, sí, me conviene más los martillos. Ciertamente me convienen los martillos y los... los yunques. Pero bueno, para mostrar algo distinto, vamos a cambiar estos. Que la verdad que tampoco viene nada mal. Vienen bastante, bastante, yo creo que es una muy buena oferta. Y una vez completado todo esto al 100%, nos van a dar 3 monedas de Superawake. Así que está, yo creo que está bastante, bastante bien este evento. La verdad, yo lo veo muy fácil, muy fácil de conseguir todo. Ojo, los pergaminos y los fuegos no son lo único que vamos a poder intercambiar. O sea, no se va a hacer realmente para esto. Nada que ver, aquí hay una tienda de intercambio. Le damos click y podemos ver que podemos intercambiar varias cosas. Como pueden ver, yo intercambié una de las que más me interesaban, que eran estas piedras para equipamientos SR. Pero pueden intercambiar por pergaminos. Pueden intercambiar lo que son las comidas para los voces, para que nos den más materiales. Cajas de oro, SSR. Pergaminos por fuegos, es algo muy raro. O fuegos por pergamino, depende de que te haga falta. Como pueden ver, por fuego igual podemos intercambiar lo que vienen a ser los postres. Porque al final siguen siendo postres. Botellas de saque, o sea, para estos saben que se usa para subirle la afinidad a los personajes. Boletos de skip, que yo creo que viven bastante bien. Puedes comprar 10 en un día. De hecho, si yo quise, ahorita los compro. Y materiales para subir de nivel tus skins. Y pociones de experiencia. Yo creo que de aquí yo compré skip ticks por comprar algo, sinceramente, gente. Porque la verdad que esto se consigue muy fácil diario. Obviamente que por día hay un límite de drops que te pueden dar de pergaminos y fuegos. Que son 30 drops por día. O sea, no te pueden dar más de 30 de estos. Es el límite. La única forma de conseguirlos no es aquí. También se puede conseguir en la coin shop. Es algo muy interesante. Yo creo que igual si te sobran dupes. Si andas ahí forradísimo, papi, de dupes. Pues eso, yo creo que viene a ser muy interesante que los puedas comprar aquí. Pero supongo que serán en el de plata, sí. En el de plata, pues bueno, ustedes vienen. Nada más tienen permitido comprar uno por día y les dan 5. Pues interesante, gente, si te hace falta. Y vamos a reclamar el cofre este de SCR. Yo creo que va a ser bastante, bastante interesante, gente. La verdad. Yo hoy compré dupes de Gowder porque quiero subir la 6-6. No la tengo 6-6. Ok. Una vez hecho eso, la tiene intercambios como pueden ver. Ya quedó. Ya expliqué lo que es el evento de Fireworks. Y es bastante, bastante bueno. En mi opinión, es un muy buen evento. Muy fácil de hacer. Nada complicado. Y pueden conseguir muy buenas cosas para subir a esos personajes. Entonces, échenle ganas. Y nada más, formen un poquito que van a tener varias cosas. Ahora, los primeros recompensas diarias que nos van a dar al iniciar sesión. ¿De cuáles les estoy hablando? Cada que nos iniciamos sesión, se van a dar cuenta. Que tenemos esas recompensas que son distintas. Como pueden ver, al último nos vamos a dar una de parte 2. Como pueden ver, aquí están los tickets. No sé si yo les diga cuáles son o qué es lo que trae. Pero bueno, la primera es un ticket de Guerrero. O sea, como le quieran llamar. Este creo que igual es de Guerrero. No recuerdo el nombre prácticamente. Este es de la raza de los demonios. Lo interesante es el día 6 y el día 7. Claro está. Que nos dan un ticket de la parte 1 y un ticket de la parte 2. ¿Se acuerdan que en la parte 2 pueden decir turpas de Guerrero y de Monspeed y de ciertos demonios que salieron en su tiempo? Y de la parte 1, pues son personales. Yo creo que ya la mayoría tiene casi 6 de 6. Nada lo ocupan para subir al Super Awake. Eso es lo que nosotros tendríamos diario. Así que intenten no saltarse de ningún día. Porque son los días contaditos. Del 3 al 19. Y si no tienen que cojar, nada más si entran. Hagan su login. Y se salen con las mismas. Así que por eso no se preocupen. Como pueden ver, aquí tenemos una mini Camila que dice Evento. Es lo que vamos a hablar del siguiente. A continuación, perdón. Vamos a hablar de continuación. Que es bastante, bastante bueno. Como pueden ver, creo que esto, si no mal recuerdo, lo tuvimos con la Estino, Valentín. No recuerdo con... No creo que era, fue con Roxy. Pero fue cuando salió Roxy y Shin. Que tuvimos este evento. Que nos dan... Nos dan 5 pendientes SCR. Y aparte, acá otros 2. O sea, que nos dan en total 7 pendientes SCR. Y si combinamos esto junto. Los pendientes de intercambio de Fireworks. Podemos conseguir a lo mejor, no sé, unos 10, 12 pendientes SCR. Que tienes un personal nivel 60 con 12 de los líderes a nivel 80. Así que viene bastante bien. ¿Qué es lo necesario para conseguir estos pendientes? Entonces, tener a la Camila. Tener a Camila para poder... Como pueden ver, yo no cuento con Camila. Yo no le voy a tirar al banner. Yo le voy a hacer un tremendo skip. Me duele porque es un perdón transformable. Pero tampoco es que sea la gran cosa. Como pueden ver, pues no tengo nada agregado. Bueno, sí tengo nada agregado que lo tiene. Pero ya lo usé hace un momento. Pero pues nada. Si unos amigos se los sacó. Usted le va a hacer un skip. Agréguenlo y lo dice, ¿sabes qué? Ponlo en tu equipo. En este equipo. Ponlo en tu equipo. No sé, en el cuarto. Lo que quieras. Para que a ti te aparezca. Y tú puedas usarlo. Y pasar a estos eventos fácil. Si se lo prestas, se lo van a bloquear por un día. Pero al día siguiente volver a hacerlo. Entonces, este evento va a durar hasta el día 27. Entonces, tienes bastante tiempo de sobra. Para hacerlo sin problema. Muy bien. Ahora, hablemos del Battle Event que tenemos actualmente. Sin no ser eso lo más rápido posible. Para que sea un video corto. Y ustedes se enteren de todo lo posible. Y pues, darme a explicar bien. Yo creo que lo estoy haciendo bien. Ya no me estoy tan nervioso como en los primeros videos. El Battle Event que tenemos es de oro. Si te falta oro, está bastante bien. Lo haces. Y tenemos estas misiones. Estas misiones, sinceramente. No sé qué piden. Pero obviamente el primero es pasártelo 10 veces. Pasártelo 10 veces sí o sí. Y el segundo es ganar 500 de oro. Entonces, yo creo que eso igual es bastante fácil de hacer. Entonces, por ese lado, yo creo que ahí está todo. Y otro cambio que agregaron en esta colección. Es la forma en que nosotros usamos los Skip Ticks. Aparte que, si no me recuerdo. No sé si esto ya estaba o no estaba. Pero tenemos. Ahora la posibilidad es de usar 10 Skip Tickets. Antes nada más teníamos 5 horas, 10. No sé si esto es nuevo de ahora o es de antes. Pero les voy a mostrar. Por ejemplo, vamos a hacer esto aquí. Que me gusta hacer mucho mucho el de oro. Y como pueden ver, podemos usar 10. Es lo máximo que nos deja. Pero vamos a ocupar 5. Y uno de los cambios principales que hicieron fue esto. El de cómo se ve. La verdad que se ve bastante bien. Se ve interesante. Te muestra cada uno de las... Cada uno de las... O sea, de las veces que lo fuiste pasando. Que te dieron justamente. Entonces, yo lo veo bastante interesante. Por suerte me sacó un colgante SCR. Entonces, yo lo veo bastante interesante. Y lo veo muy 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 bien, la verdad. En ese sentido, yo lo veo bastante Gucci. Bastante nice. No sé por qué no sé 6 en vez de los 5. Pero bueno, yo lo veo bastante bien. Uno de los otros cambios que agregaron en esta actualización. Fue a la hora de tú donar a tu clan. Gente, donen a su clan. Si es nivel bajo, donen. Nos dan codo. Nos dan tacaño. Que la verdad que pueden conseguir más de 20 materiales diarios. Con sus bosses. Los 6 bosses que te dan. O sea, los 6 demonios que te dan de las distintas aldeas. Y sus comidas. Sus respectivas comidas. Y consigues bastante cositas. Entonces, ayuden a sus clanes a subir. Entonces, lo que voy a hablar ahorita. De las donaciones que igual las cambiaron. Y está bastante mejor, yo creo. Porque ahora, en vez de estarle picando uno por uno lo que queríamos donar. Ahora es una barrita. Entonces, nosotros venimos. Para donar. Y como pueden ver. Nosotros decidimos la cantidad que queremos donar. Por ejemplo, si que le ponemos un máximo. No sé. De 50. Nosotros vamos escogiendo qué cantidad queremos donar. De cada cosa. Y esto viene bastante, bastante bien. Porque pues yo creo que es más... Más dinámico. Como pueden ver. No te deja donar más de 50. Lo va nivelando. Pues tú quieres, no. Lo nivelo aquí. Y esto acá. Y así, ¿no? Pero bueno. La verdad que yo creo que es más fácil. Más intuitivo. Entonces, por ese lado yo creo que está bastante bien. Lo siguiente que les tengo por hablar. Simplemente es de los distintos cambios que hicieron. En esta actualización. Que estos son cambios más fáciles de explicar. Simplemente estos no se les ven. Son nada de puro... Que nos pusieron ahí como dato, ¿no? Que señalaron nuevos paquetes de compra. Como claramente está dentro. Vamos a Shop. Y nos vamos a los paquetes de compra. Obviamente hubo cambios. Pues agregaron esto. Que este ticket SCR, sinceramente. No sé dónde se ocupe. Sinceramente no sé dónde se ocupe. Es un ticket distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces es... Es muy raro. Sinceramente es raro. No sé si sea de nueva pulca y vamos a tener algo por el estilo. Pero no creo. Y nada. Actualizaron eso. Creo que fue lo único que pusieron de nuevo. De ahí. Actualizaron la torre de pruebas. Es cierto. Se me estaba olvidando. Gente. Como pueden ver la... Eh... Eh... El torre de desafío. La torre de pruebas. Como gusten llamarle. Se restableció. Como pueden ver. Recuerden que aquí pueden sacar. Si no mal recuerdo. 30 diamantes. Si lo completan todo. Ahí van 25. No. Pues mira. Pueden sacar... Eh... 55 diamantes. Y lo completan a full. Y bastantes cosas interesantes. Recuerden eso. Eh... Añadieron el grabado de Camila. Que es algo que se agradece supongo para los que lo vayan a subir y ponerle su equipamiento propio. Aparte de esto se añadió tres títulos nuevos. Y se han cambiado el color del icono de exclamación. En el correo para diferenciar las notificaciones. Eh... Creo que esto es más que nada para esto. Cuando tú tienes aquí, pues esto es de que te invitaron a un evento o a un demonio o algo. Que actualmente pues no es el caso. No me he invitado. No tengo amigos. Y se ha mejorado la función de bloqueo de mensajes. Puedes ver los amigos bloqueados en menú. Luego amigos. Y lista de amigos. Vienen a menú. Amigos. Y vienes a tu lista de amigos. Así de fácil. Aparte de eso se cambió la visión del botón de gacha. Se cambió el botón en la pantalla de resultados cuando no tengas suficientes recursos para realizar otro tiro. Eso es más que nada cuando ustedes vayan a tirar. Que pues se ve distinto. Eh... Se solucionó que en la pantalla se congelaba. Con el battle skip. Entonces. Que eso de la verdad que en el PvP automático. Que era el de Droll. Y yo creo que eso se agradece bastante. Que no sé si el de Droll siga activo. Correcto. Siga activo. Entonces. Eso. Se arregló eso. Entonces está bastante bien. Y se cambió esto. El buffo. El buffo de Eren que todos están hablando. Que ahora añade la recuperación de vida al máximo cuando se transforma. Entonces esto viene bastante bien para el PvP. Si lo tienen subido a 6 de 6. Y lo van a ocupar bien de lujo gente. Y corrección de problemas visuales. Fue un video bastante cortito. Muy, muy, muy corto la verdad. Eh... Las misiones diarias. Posiblemente. Que tengan que hacer para el evento de Fireworks. Está en la página donde. Les voy a dejar en la descripción. Así que si las quieren ver. Ahí están. Y si no posiblemente. Les deje una imagen por aquí. Deje un... No sé. Voy a estar aquí unos segundos extra. Es acá. De hecho. Por aquí les deje. O sea. No sé. Por acá. Posiblemente. Les deje una imagen en grande. De sus respectivos días. Y si no. Como quiera gente. En la descripción les voy a dejar. El respectivo link. De donde saqué toda esta información. Para explicarlo a ustedes. Y esto es lo que tienen que saber. Fue un video de menos 20 minutos. Creo que estuvo bastante. Bastante nice. Creo. Y espero no se haya olvidado nada. Si tienen alguna duda sobre el evento. No duden. Dejármelo en los comentarios. Y ando buscando gente para mi guild que se activa. Y que haga login. Así que nada. Si quieren estar en la guild. Nada. Mándenme mensaje. Pónganme en los comentarios. Y listo. Nos ponemos de acuerdo. Así que nada gente. Muchas gracias. Dejen su like. Suscríbanse. Compártanlo con sus demás amigos. Que no sepan nada de la nueva televisión. Y estén preguntando. Donde hago esto. Donde consigo el otro. Hacenlo en el video. Díganle. Él lo explica todo perfecto. Bueno. Espero haberlo explicado perfecto. Así que nada. Que tengan bonito día gente. Se me cuidan. Y recuerden que tenemos el Kim Boss. Recuerden que tenemos el Kim Boss. Que espero una guía. Que la voy a grabar justamente ahora. Así que esperen una guía. Como pueden ver. Que en el 20%. Y ya hice más de 2000 puntos. En Hell. Así que les voy a poner varios equipos. Y. Pues. Si no tienen sorpresiones. Los voy a intercambiar por otros. Así que nada gente. Denle like. Y denle mucho mucho amor a este video. Para que el sube al Kim Boss. La guía. Sale. Piense. Chau chau.